Y a esta hora se cumple la segunda ronda del Torneo Internacional de Tenis Femenino que se cumple en el Club Campestre de Bucaramanga. Dos santandereanas con experiencias distintas, una clasificó a la siguiente ronda y la otra se despidió del certamen. Valeria Carreño representa muy bien a Santander. En sets corrido venció 7-5 y 6-1 a Mariana Gómez y clasificó a segunda ronda. Y contenta por estar jugando en casa, avanzar las rondas como se pueda y luchar cada partido. La santandereana clasificó de ronda y sobre todo cumple sueños. La victoria ya me sirve para subir un poco al ITER. Mi proyecto es irme a la universidad el otro año. Está en su casa, en Bucaramanga, con su familia y eso le da un tinte especial a la victoria. Uno se mide en un nivel, eso da más confianza para seguir avanzando y seguir trabajando. La otra santandereana en competencia, Daniela Carrillo, fue eliminada, mientras que hoy se disputará la segunda ronda del ITF femenino en la ciudad de Bucaramanga.